A partir de este miércoles, Twitter lanzará en México la herramienta denominada Moments, a través de la cual la red social llevará los contenidos más relevantes sobre algún tema en específico a todos sus usuarios. Esta herramienta utiliza un algoritmo el cual puede analizar alrededor de 500 millones de tweets para detectar cuáles pueden ser noticias relevantes. Así, añadió que un equipo de 20 periodistas y curadores elegirá manualmente los mejores tweets para ofrecer a los usuarios. Sin embargo, explicó, se construirán narrativas a fin de que tengan una mejor experiencia de contenidos. En ese sentido, dijo que los trending topics serán solo un punto de partida para esta nueva herramienta, pues los temas se eligen a partir de lo que la gente comenta, aunque Moments tendrá un enfoque periodístico que llevará la mejor información sobre algún tema.